Oigan, soy yo otra vez. Está cañón, me borran el video de esta plataforma, o sea, para que vean cómo se las gastan el PRIAN, que subo el video y lo están borre y borre, lo están borrando, pero bueno. Así la guerra sucia, el dinero, en lugar de que lo utilicen en ayudar a las personas, lo utilizan en campañas negras. Voy otra vez. Están circulando a través de mensajes de WhatsApp, que yo creo que lo hacen a través de software, porque lo están mandando masivamente a gente del Distrito 10, que es el que yo represento, a raíz de que se sube mi encuesta en donde estoy 20 puntos arriba del PRIAN, de esta coalición infame de PRI, PAN, PRD, sacan esta guerra sucia y están mandando WhatsApp a la gente, diciendo, o sea, de mi parte, como si yo mandara el WhatsApp, diciendo que supuestamente yo ya declino porque no voy bien en las encuestas, fíjense, y yo pido el voto para el candidato del PES. Así se las gastan. Están haciéndose pasar por mí, mandando mensajes donde supuestamente yo ya no voy en la elección y pido el voto para el candidato del PES, cosa que es una mentira. Incluso dicen que el INE está haciendo un comunicado que el voto que le den a esta persona del PES es como si me lo dieran a mí y no es cierto. Yo sigo firme en la contienda, sigo hasta arriba en las encuestas, vamos despuntando muchísimo, vamos hasta arriba, no nos van a parar. Sin embargo, ya empezaron con sus porquerías, los del PRIAN, ya me lo esperaba, la verdad es que solo estaba esperando el momento en el que sacaran esto. Igual si algo llega a sucederme el día de la elección, a mí o a mi equipo, responsabilizo públicamente al PRIAN, responsabilizo a los candidatos si algo me llega a pasar. Empezaron ya a hacer estas porquerías, mandando whatsapps a mi nombre diciendo que yo pido el voto para el candidato del PES. Les pido de favor, compartan este video, no se vale que hagan este tipo de cosas. Gracias, tan desesperados están los del PRI, los del PAN, por quitarnos de la 4T, por este movimiento que sí es en pro de un país mejor, que se atreven a lo que sea y son capaces de lo que sea. Es por eso que son responsables si algo me llega a suceder, porque sea hasta donde llegan, porque tuvimos un Rafael Moreno Valle que sabíamos cómo operaba, que sabíamos qué hacía en campañas. Hoy y hoy nos estamos enfrentando al mismo fenómeno. O sea, les pido que compartan este video y también les pido a los candidatos del PRI del PAN que van juntos, que se conduzcan con respeto, que hagamos campañas limpias, que hagamos campañas de democracia. Con esto están difamando, le quieren robar a la gente un derecho, que es el de pertenecer y continuar la cuarta transformación. Ojalá y compartan este video de cualquier manera, pues yo lo voy a hacer muy público, porque no se vale lo que están haciendo. Yo en ningún momento he declinado, yo sigo firme en la contienda, yo sigo en la elección hasta el 6 de junio. Vamos a ganar, vamos hasta arriba, voy 20 puntos arriba y eso les arde. No tienen cómo bajarme y créanme, no les tengo miedo, no le tengo miedo ni al diablo y hasta con el pacto si quiero. Así que vamos a llegar, PRI, PAN, Humberto, hasta donde ustedes quieran llegar, hasta donde tope, con lo que tope y a como nos toque. Yo no te tengo miedo, yo sé que eres del yunque, de la vieja política, el PAN, y a mí no me dan miedo ustedes, a mí me dan asco y me dan a lástima y vamos a llegar hasta donde quieran llegar. Así que yo miedo no tengo, no he declinado, sigo en la contienda y me van a tener que matar si es que me quieren fuera. Saludos.